CASO CERRADO DESDE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES, CALIFORNIA CASO CERRADO CON LA DOCTORA ANA MARÍA POLO SOFÍA Y RICO LLEVAN 3 AÑOS DE CASADOS SE CASARON A LOS 18 AÑOS DE EDAD INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER SALIDO DE HIGH SCHOOL A ELLOS LE GUSTABA BEBER ALCOHOL SE LES OCURRE CREAR UN VINO CASERO LA SANGRE DEL SEÑOR SE LLAMA, NO? SÍ AJA, ELA BUSCA EL VIDEO QUE HABÍA PUBLICADO EL PARA PROMOCIONAR EL VINO DE LA SANGRE DE DIOS O DEL SEÑOR O LO QUE SEA EL NOMBRE Y SE DA CUENTA QUE EL HOMBRE LO QUE TIENE ES UNA ORGÍA CON LO DEL VINO LO HACEN UNA BAÑERA EN LA TINA MUJERES EN CUERA, EL EN CUERO TODO EL MUNDO PISANDO LAS UBA Y AQUELLO ES UN DESPARPAJO DE VINO POR ESO ELLA QUIERE EL DIVORCIO 20 MIL DÓLARES POR EL NEGOCIO Y QUE LO SAQUEN A EL PERO SI LO SACAN QUIEN VA A HACER EL VINO PORQUE EL ES EL QUE HACER EL VINO NOS SEPARAMOS TÚ BUSCARÁS OTRA GENTE EXACTAMENTE, YO ENCONTRARÁ ALGUÉN MEJOR PERFECTO RICO, QUÉ PASÓ? BUENO, DESDE LOS TIEMPOS ANCIANOS LOS ROMANOS SE PONÍAN AHÍ LAS MUJERES AHÍ ENTRE LAS UBA A MACHUCAR CON LOS PIES Y POR ESO ESTABA ENTAN ENFERMOS Y TENÍAN TANTOS PROBLEMAS ESCÚCHAME, ESCÚCHAME DEMOS LA OPORTUNIDAD ESCÚCHAME, MIRA Y ENTONCES, ESTÁBAMOS ASÍ LO EMPEZAMOS A HACER ASÍ CON LOS PIES ASÍ YO SOY UN ARTISTAS Y YO QUISE HACERLO ARTESANAL QUE YA NO SE HACE AHORA EN TIEMPO AHORA SE HACE TODO CON MÁQUINA, CON GUANTE TODO EL SABOR DE LA PIEL SE FUE ES UNA CULTURA QUE SE PERDIÓ SE FUE Y QUIERO TRAERLA DE REGRESO Y HIZO ME VINO UN DÍA QUE ESTÁBAMOS EN LA IGLECIA QUE ESTÁBAMOS VIENDO QUE NADDIE ESTÁ PONIENDO ATENCIÓN TODOS SE PONEN A DORMIR UNOS ESTÁN HABLANDO NADDIE ESTÁ PONIENDO ATENCIÓN A LO QUE DICE EL PADRE Y DE MIRA, MEJOR HAY QUE HACER ALGO HAY QUE HACER ALGO DE PECADO CONCEBIDO PARA QUE CUANDO SE TOMA EL VINO CUANDO SE BENDIGA CUANDO LO BENDIGA EL PADRE HAGA ALGO QUE MILAGROSO MILAGROSO, EXACTO LO TENEN QUE BENDECIR Y QUE LE DEA UN POQUITO DE CALOR A LA PERSONA QUE SE DESPIERTE QUE PONGA ATENCIÓN NO SÉ QUÉ LE PASA PERO AHORITA CUANDO SE TOMA ESO Y TODOS LE GUSTAN Y SE DESPIERTA LE DA CALOR POR DENTRO Y A LOS HOMBRES SE DESPIERTA A LOS MUJERES SE ENCALORAN ES ALGO DELICIOSO BRILLANTE ENTONCES ESA ES TU EXPLICACIÓN Y EL VIDEO EN EL INTERNET BUENO, ESTABA JUGANDO CON UNAS IDEAS TENEMOS QUE HACER VENTAS Y VAMOS A YA EXPLOTAMOS MÁS DE LA LO QUE ERA CASERO QUEREMOS HACER ALGO MÁS GRANDE Y PARA HACER ESO TENEMOS QUE AGARAR EL DINERO DE ALGUN LADO YO NO SOY EL MALO AQUI YO QUIERO HACER NEGOCIO PARA NOSOTROS PARA QUE PODEMOS VIVIR HACER NEGOCIO ENSUCIANDO NUESTRO PRODUCTO ENFERMANDO A NUESTRO A LA GENTE QUE COMPRA NUESTRO VINO ES LIMPIO SI EN LA ALFORMITA QUIEN TRAE TESTIGOS YO VAMOS A PASAR AL TESTIGO DE LA DEMANDANTE AH DIOS MIO ESTO VA O ESTABA LO DEL VINO ESTE ESTAS BUAS VAN TODAS BAJOS BUENAS TARDES SEÑOR SU NOMBRE BUENAS TARDES DOCTORA POLO MI NOMBRE ES HÉCTOR HÉCTOR ¿Y USTED QUIEN ES HÉCTOR? ESTE YO SOY MISIONERO MISIONERO SI YO LE AYUDE A DISTRIBUIR EL VINO AJA ESTE YO CONSEGUÍ A TODOS A LOS SACERDOTES PARA IRLO DISTRIBUYENDO OK Y YO TUVE QUE PROBAR EL VINO TUVE PROBANDO EL VINO SI Y ME GUSTÓ Y HABITUALMENTE HABITUALMENTE ESTE EMPECÉ A TOMAR EL VINO PERO HACE UN MES EXACTAMENTE EMPECÉ CON VÓMITO ESTUVE TUVE QUE IR AL HOSPITAL Y ME DIJERON QUE TENÍA HEPATITIS A ESTE SE PONE INFIERMO POR BORRACHO NO POR TOMAR MI VINO EL VINO LIMPIO Y TE DIJERON DE DONDE HABÍAS AGARRADO LA HEPATITIS A ESA SIMPLEMENTE ME DIJERON QUE ES POR CONTACTO CON SI HAYA INGERIDO ESES FECALES O ALGO ME DIJERON CONTAMINADO ME DIJERON QUE ALGO CONTAMINADO O POR EL HECHO DE QUE TUVE RELACIONES SEXUALES PERO CUANDO YO TENGO RELACIONES SEXUALES ME CUIDO DE TODOS MODOS Y YO STOY SEGURO QUE FUE ESE VINO NO FUE POR EL VINO MI VINO ES RICO NADIE MÁS SE PONE MALO Y TU SI TE PONES MALO ENTREMADO 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 Y DESPUÉS DE TOMAR EL VINO TE DIO LA HEPATITIS A ESA QUE TU CONCLUYES QUE LA HEPATITIS A VIENE DEL VINO SI BUENO POR BORRACHO A LO MEJER PORQUE SE TOMA DOS GALONES AL DÍA CUANTO VINO TOMAS SOY HABITUAL ESTE ME ECHO UNA O DOS COPAS ASÍ LOS FINES DE SEMANA CON AMIGOS SI Y TEQUILA LE PONES NO 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 LE PONGO ENTREMADO DE LA SANGRA DEL SEÑOR OK VAMOS A INVITAR POR FAVOR AL DOCTOR MISAEL GONZÁLEZ Y A LA SEÑORA FABIOLA JAIME QUIEN ES EXPERTA EN VINOS Y EN DESTRIBUCIÓN DE VINO TAMBIÉN POR FAVOR BUENAS TARDES BIENVENIDOS BUENAS TARDES DOCTOR GONZÁLEZ DEJEME ACLARAR ESTO DE LA HEPATÍTICA PRIMERO QUE COSA ES LA HEPATÍTICA LA HEPATÍTICA ES UN VIRUS ES CIR LOS VIRUS DE HEPATÍTICA ESTÁN DENOMINADOS ENTRE LA A Y HASTA LA E SIENDO LOS MÁS COMUNES A, B Y C OK EL B EL QUE SE CONTRAE A TRAVÉS DE CONTACTOS SEXUALES EL C POR CONTACTO DIRECTO CON SANGRE TRANSFUSIONES Y EL A QUE ES EL POQUITO MÁS COMUN PERO QUE ES AGUDO REALMENTE VIENE POR CONTACTO VÍA ORO FECAL ES DECIR COMO BIEN DIJO EL ALIMENTOS CONTAMINADOS CON S FECALES CON CACA DOCTOR CON CACA SI ME DIGA ESO OBVIAMENTE UNA PERSONA QUE ESTÁ ACOSTADA Y QUE SE ESTÁ ECHANDO EL VINO ARRIBA Y ESO HA PASADO POR TODAS LAS PARTS OTRA COSA QUE QUIERO ACLARAR TAMBIÉN ES QUE EL ALCOL NO LO ESTERILIZA TODO EN CIRUGÍA INCLUSIVE NOSOTROS CUANDO VAMOS A HACER UNA CIRUGÍA NO PODEMOS USAR UN ALCOL CUALQUIERA SE ESTÁN USANDO CADA VEZ SOLUCIONES MÁS FUERTES PORQUE LAS BACTERIAS ESTÁN DEMOSTRANDO SER CADA VEZ MÁS RESISTENTES GRACIAS POR ACLARAR ESO DOCTOR PORQUE CUANTA GENTE PIENSA QUE EL ALCOL TODO LO LIMPIA DEFINITIVAMENTE NO HAY INCLUSO BACTERIAS QUE PRODUCEN ALCOL COMO PARTE DE SU DIGESTIÓN DE LOS CARBOHIDRATOS Ehh SEÑORA JAIME UDED ES EXPERTA EN VINOS SOY EXPERTA EN VINOS HACE CUANTO TIEMPO? HACE MÁS DE 15 AÑOS MÁS DE 15 AÑOS OK UDED DISTRIBUYE VINOS? HEMOS DISTRIBUIDO VINOS Y NO SOLO ESO SOMOS BUEN CATADOR DE VINOS OK ¿Hay REGULACIONES? SÍ REGLAS? ASÍ ES NORMAS COMO TODO ¿CUÁLES? PARTE DE SALUBRIIDAD LA HIGIENE VERDAD ESTE EN EL PROCESO DE LA VINA DEL VINO AH EL CONTACTO CON LA PIEL O CON OTRAS NO PUEDE SER NO PUEDE SER PARA NADA O sea QUE ÉL POR SU PROPIAS IMÁGENES QUE PONEN EL INTERNET PARA PROMOCIONAR SU VINO ESTÁ VIOLANDO LAS MISMAS NORMAS ESTÁ ABUSANDO ESTÁ ABUSANDO ESTÁ ABUSANDO POR LA PASIÓN DEL VINO ESTÁ ABUSANDO EL SABER PROBAR EL VINO SER UN BUEN CATADOR AL PROBAR EL VINO DARLE SUS TRES VUELTAS A LA DERECHA UNA A LA ISQUIERDA MIRAR ÉL ESTÁ COMPARANDO SUS SUS COSAS ILÍCITAS AL VER LA COPA CAER LAS DOS PIERNAS DE MUJER CASI CERRADAS SE DA CUENTA SI ES UN BUEN VINO ÉL LO ESTÁ USANDO ESO COMO PERO SI TODO ES RICO NADIE MÁS FÍJESE NADA Y TODO ES EL SUDOR QUE DA EL SABOR EL SUDOR PERO ESTE HOMBRE ES ANORMAL PERO ESTE HOMBRE ES ANORMAL PERO ESTE HOMBRE ESTÁ HABLANDO ESTUPIDECES EXACTAMENTE YO CREO QUE TANTA CERVEZA Y TANTO VINO DESDE TAN JOVENCITO LO TIENE MEDIO LOCO Y ME IMAGINO QUE LAS PENALIDADES QUE SE ENFRENTAN CUANDO SE VIOLAN ESTAS NORMAS PUEDEN SER MUY SEVERAS SON GRANDES ÉL PUDIESE SI ALGUNA PERSONA SE ENFERMA O LE PASA ALGO A ALGUIEN COMO DICE EL DOCTOR LA PERSONA PUEDE QUEDAR CIEGA O PUEDE MORIR Y A COSA DE ESTO EL PUEDE IR A LA CÁRCEL PUEDE IR A LA CÁRCEL PUEDE IR A LA CÁRCEL OK PERFECTO DECISIÓN DEL CASO QUE FÁCIL SE ME HIZO CUANDO LA EVIDENCIA QUEDA TAN CLARITA POR UNA DE LAS PARTS Y PRESENTA TODOS LOS ARGUMENTOS NECESARIOS Y TODO SE VE ASÍ A LA LUZ DEL DÍA A MI A TODOS SE NOS HACE FACILITO TE CONCEDO LA DEMANDA EN SU TOTALIDAD HE DICHO CASO CERRADO HACEMOS UN RECENCIO Y ESTAMOS CON MÁS DE CASO CERRADO ENVÍA LA RECAMA DE MI MAMÁ Y COMENZA A OLER ESTE COMO A ZORRILLO ¿A ZORRILLO? EL DINERO QUE LE PIDO PARA MARIHUANA LE PREGUNTO, NO SE LO PIDO DIRECTAMENTE SE LO ESTÁ ROBANDO ME TRAE UNA HIERBA QUE ES TAN BUENA, DOCTORA ES BUENA MIRES, DOCTORA SANTOS REMEDIOS SE LE QUITAN TODO CASO CERRADO DESDE LOS ÁNGELES, CALIFORNIA ENTREPA EYES Gracias por ver el video.